¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Plan! ¡Víganlo! ¡Bienvenidos chicos a Instagram de SEMASARIE! ¡Y vamos a continuar! En fin, hermanos, ya estoy de vuelta Después de estar prácticamente una semana fuera de casa Habéis tenido todos los vídeos No sabéis las ganas que tenía de contaros todo lo que me haya pasado ¡Madre mía! Ayer, hermanos, ¿vale? O sea, ayer ya se convirtió en un meme absoluto Que joder, tuviera explosión Un montón de tweets que me mandaste Un montón de comentarios, un montón de folamemes ¡La madre cospario! ¿Vale? ¡La madre cospario! En fin, ya estoy aquí Ya he leído todos los comentarios, evidentemente, de todos los vídeos Y, en fin, hay gente que quiere que vaya ya a la Liga Pokémon Porque ha visto demasiado relleno Hay otra gente que quiere que vuelva a capturar rutas Para ver si consigo un equipo en condiciones para ir a la Liga Pokémon Y no, no, no voy a ir a más rutas Creo que ya he ido a suficientes Creo que ya he capturado suficientes Pokémon Vamos a ir directamente a la fucking Liga Pokémon ¿Vale? ¡Me cago en la cola! Así que nada, lo que he estado haciendo Sí que antes fuera de cámara, evidentemente Ha sido comprar un montón de MTs Tanto aquí en Ciudad Azulera como en Ciudad Trigal Comprar prácticamente todas las MTs interesantes Que ponía en la descripción Sabéis que el nombre de las MTs no sale O no sé qué nombre es porque está completamente arredomizado Pero sí que, sí que, sí que Las tengo ya compradas Por ejemplo, tenemos Veneno X Que no está nada mal Tenemos también Garra Dragón Brazo Pincho, Colmillo, Igneo, Cola Veneno Que está de Putimadri Y creo que prácticamente ya está Colmillo y hielo también lo tenemos Tenemos también a Zoculto Que no está mal Tenemos Sofoco por ser las moscas Pero Sofoco ya lo tiene en nuestro hogar de bueno Así que, bleh Y ya está Luego tenemos las MOs Que tampoco están mal Pero tampoco es algo que digas Wow, lo que quería mamá Lo que quería mamá Tenemos Canto también Pero bueno, tengo Somnífero con Redroinar Con nuestro Infernape Así que creo que Nos va a servir de bastante, bastante poco Así que, dicho esto, hermanos Tengo un sexto Pokémon, ¿vale? Me quedan tres vidas Dos más la vida cero Es decir, en esta liga Pokémon, hermanos Puedo perder como mucho Como mucho, como mucho Dos fucking Pokémon Bueno, tres Pokémon Y luego el cuarto sería ya Lo que viene siendo El perder No, el dos No, tres Tres, dos Dos, dos, tres Tres No puedo perder más de tres vidas Es decir, si pierdo tres vidas Pierdo el puto Loque O sea, es que no puedo perder Por cierto Si hoy comento un poquito peor Es porque Llevo unas semanas sin comentarios Y es como que se me olvida, ¿vale? Se me olvida Me cago en todo lo que chimenea Así que, nada Aquí está el sexto Pokémon Nuestro querido Trasgo Efectivamente Sí que esto va Va a hatear bastante a la gente La gente no se va No le va a gustar demasiado Que haya capturado Que haya puesto a Hitmonton Perdón En el equipo Pero leí comentarios Leí que Hitmonton Podría ser un Pokémon Bastante defensivo Y sobre todo Lo que más me mola es que tiene Aparte del super diente Que quita siempre La mitad de la vida Del Pokémon Tiene intimidación Y que tenga intimidación Hermano Yo lo siento Yo lo siento Pero intimidación Es la puta Hostia Además tiene una gran Gran, gran defensa 133 Y por supuesto Una gran defensa especial 178 Y luego un ataque Que no está nada mal A ver Está a nivel 65 Por cierto Los he puesto al 65 Hablaremos del nivel ahora De la liga Pokémon Porque creo que es bastante bajo Para lo que Lo que se nos viene encima Pero bueno En fin De momento Creo que podemos empezar con ello Y a ver Vamos a ver Que pude aprender también Trasgo Porque no he probado Los movimientos Que pueden aprender Lo que sí que sé Es que Flomer Nuestro Dragonite Puede aprender Garra Dragón Que está por aquí Creo Garra Dragón Garra Dragón ¿Dónde está la Garra Dragón? ¿Dónde está la Garra Dragón? Garra Dragón Puede aprenderlo Nuestro querido Dragonite Y se lo voy a dar Hombre Que si se lo doy hermanos Que pueda aprender Garra Dragón Es putamente Pero putamente clave Voy a quitarle Danza Caos Porque tampoco lo utilizo demasiado Así que fuera La Danza Caos Me cago en la cola Y que aprenda Garra Dragón Que creo que repito Puede ser interesante Dicho esto hermanos A ver Que puedo enseñarle Al Hitmonton Que puedo enseñarle A ver Al Hitmonton Creo que puede aprender Cascada Y si puede aprender Cascada Creo que es clave Trasgo puede aprender Cascada Efectivamente Vamos a quitarle Barrera Que no barrera Para aumentar mucho La defensa Es que tampoco te creas Porque puedo jugar A que este Pokémon Sea defensivo De cojones Por cierto El Puño Meteoro Se lo ha enseñado también MT MT fuera de cámara Se lo ha enseñado El Puño Meteoro Que puede aprenderlo Lo que pasa es que Estaba haciendo el tema De las MT Enseñándosela a todos Y he dicho Coño ¿Por qué no lo hago Dentro de cámara En vez de fuera de cámara? Y una de ellas Que he hecho fuera de cámara Es el Puño Meteoro Que no está mal Tiene 85% de precisión Tiene 100 de potencia Para un 156 de ataque No está nada mal Y además puede subir El ataque del agresor Lo cual Aún está mejor Todavía Dicho esto Tiene 85% de precisión Y no me hace tampoco Demasiada gracia No sé qué hacer hermanos No sé qué hacer A ver Vamos a la Liga Pokéon Vamos a la Liga Pokéon Quiero oler Quiero oler La Liga Echo ¿Qué pasa Echo? Echo 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 ¿Qué pasa? Hola soy Echo ¿Cómo estás? ¿Sabes? Te aconsejo llevarte un Chikorita A la Ruta 29 Seguro que pasaba Curiosa No voy a No voy No voy No voy No voy A darle un Chikorita No voy a llevar un Chikorita No tengo a Chikorita Echo Vete a tomar por el culo En fin Venga Entramos en la Liga Pokémon Que es el penúltimo paso Para ganar El fucking Loque ¿Pero qué paso? ¿Qué paso? Madre mía Que faltan Cinco combates hermanos Cinco combates De los cuales no puedo perder Ninguna vida Mínimo en los dos O tres primeros Porque es que me da a mí Que Lance Lance va a ser espectacular Hablemos del nivel El nivel de los Pokémon De la Liga Pokémon Al principio empiezan A niveles 58 60 Pero esta Liga Pokémon Acaba con Lance Con Pokémon a nivel 75 Es decir 10 niveles por encima De los Pokémon Que tengo Eso hace que esta Liga Pokémon Sea la más Complicada Que probablemente Haya hecho Nunca Y tengo un miedo Tengo un miedo ¡Ay! ¡Qué miedo tengo De esta fucking Liga! Porque bueno En fin Tenemos a Snazen Farid Flommer JTFG Trasgo Redroiner No tengo ninguno De los cuatro fantásticos Que me dieron prácticamente Loque Allí en Yoto Ninguno de los cuatro Fantásticos Pero hermanos Confío plenamente en ellos Confío en Flommer Confío en Redroiner Sobre todo en estos dos Confío en JTFG Con ese sofoco Y ese ataque especial Que tiene de puta madre En 69 Ataque de la hostia Farid Farid De Farid Me cago en la cona Y luego Trasgo Tiene la intimidación Y el superdiente Que es Jodidamente Jodidamente clave Luego también Creo que podría ser interesante Si le enseño canto A Trasgo No estaría nada mal Enseñarle canto a Trasgo El problema de canto Es que tiene 55 de precisión Y eso hermanos No nos sirve Para una Fucking Verga Dicho esto Creo que ya no tengo Nada más que decir Venganza ¿Creéis que venganza Puede ser interesante En Trasgo Uff Posiblemente Posiblemente Sea interesante ¿Pero qué le quito? ¿Colmillo rayo? No tengo nada de tipo eléctrico Aquí Es que no lo veo Es que no lo veo Nada claro Nada de nada Aquí Lo siento por estar aquí tanto tiempo Pensando Pero es que Creo que es necesario pensar Luego tengo veneno X Que coño Es la puta hostia Pero no sé a quién Cazárselo Porque Redroinar Tiene ya Movimientos Súper buenos No le voy a quitar Veneno X No le voy a quitar Golpe cuerpo por veneno X Ni de coña No le voy a quitar Somnífero Ni de coña Así que No le voy a quitar Detección Ni de coña Así que es que La cosa es esa Que no sé a quién ponérselo Pero bueno Luego he podido enseñar Y aprender Movimientos Dentro de los combates Dentro de los combates Dentro de lo que es la liga Pokémon Así que he dicho esto hermanos Creo que vamos a comprar Todo Restruar Todos Hasta la muerte Voy a comprar 30 Espérate Espérate Voy a comprar 30 Hiper pociones Voy a comprar unas 15 Restruar todo Y ya está No máximas pociones Voy a comprar Unas 5 No creo que necesite más Y con esto Y un bizcocho Bueno curas etales Voy a comprar también curas etales Evidentemente Es verdad verdad Cierto 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 Trué 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 Bueno me quedan 7000 solo ya En serio me he gastado toda la pasta Me cago en la cona No sé cuantas pociones tenía eh Tenía algunas pociones Creo que sí Creo que sí que tenía pociones Dejaros comentarios Porque no me acuerdo eh No me acuerdo Repito llevo una semana Sin prácticamente grabar Bueno sin prácticamente grabar Sin grabar Así que no me acuerdo prácticamente Nada de lo que tenía Aquí en el juego Por cierto El apoyo que se está dando A Super Mario Odyssey Es espectacular Gracias a todos No sabéis El episodio que se viene hoy eh Porque he estado jugando Fuera de cámara un poquito Y madre mía Tengo unas cosas que enseñaros Que Oh my fucking god En fin Vamos para allá chicos A muerte eh Entrando aquí se llega a la sala Del alto mando Sus miembros son muy poderosos Una vez dentro ya no podrás Echarte atrás Te atreves Sé valiente y adelante Me atrevo chicos Por Castoro Por la madre que lo parió Y por todo Lo que Se menea Adelante He curado He hecho prácticamente todo No sé con qué puto Pokémon empezar La idea sería empezar Con Trasgo O sea La idea es Empezar con Trasgo No tengo No tengo la La danza espada Que tenía Aquel Gyarados Que me dio la liga de Yoto Que ahora Está en el PC Evidentemente no está muerto Pero no puedo utilizarlo Encanto Obviamente por lo que dije Pero La idea sería tener Algún danza espada Algo para Flomer Un danza dragón Algo así A ver si aprende algo Flomer en condiciones Me cago en la cola Pero no A ver Empezar con Trasgo Voy a empezar con Trasgo Que es el que tiene la intimidación El que me da la seguridad De poder Eh mínimo Quitarle el ataque A un Pokémon Que me saque De ahora Así que nada Vamos para allá chicos Vamos a esta liga Pokémon Estoy jodidamente nervioso Voy a ver un poquito de agua No me acuerdo de como comentar Pero chicos Ya os digo yo Que ahora me voy a poner las pilas Ahora me pongo las pilas En cuanto vea los Pokémon En cuanto empiece a gritar Como un hijo de perro infinito Por cierto Podéis dejar un like Que ayer el vídeo Cogí bastante de like Mucha gente en plan diciendo Fora 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 Oh vale Quiero ir también a por los legendarios Me cago en la cona de este juego Y jo Era uno de ellos Y yo que sé que juego Iba a tener explosión Sabéis que si juego No tiene explosión No me hubiese matado Ni de coña Ni de coña Me hubiese matado un golpe Me cago en la cona Por cierto La banda Focus La sigue teniendo Dragonite Así que ya está Jackalent Primer Alto bando de la liga Pokémon de canto Jodidamente nervioso Pero aquí están Seis Pokémon Seis Pokémon Madre mía La idea es Riferior Madre mía Riferior La puta de oros La puta de oros Vale Riferior de puta madre Porque la he intimidado La he intimidado Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Bien, bien Superdiente Vamos con Superdiente Superdiente Y Puño Meteoro Creo que es suficiente Ese Trasgo No tiene nada que hacerme ¿Verdad? Porque Perdón Ese Riferior No tiene nada que hacerme Electrocañón Mira Lo voy a aguantar Con toda mi polla Lo tiene que aguantar Con toda su polla Mira Cómo la aguanta Le paraliza Me cago en su cola Me ha paralizado En serio Creo que es obligatorio Que me paralizara Creo que tiene un 70% O algo así por el estilo Puño Meteoro Aire afilado Ojo A ver lo que me quita El aire afilado En teoría me debería De quitar bastante poco En teoría Fíjate lo que aguanta El hijo de perra Paralizado Me cago en la cuna Da igual Da igual chicos Puño Meteoro Aire afilado De nuevo Me quita jodidamente poco Cuidado el Trasgo Que la defensa que tiene Es bastante Bastante seria Puño Meteoro Le golpeo Placa Placa Y ese Riferior Lo va a aguantar Puede que si O puede que no No Un PS Tío En serio En serio Un puto PS Me rayas Tío Me rayas Superdiente Va a utilizar Restaurar todo Vale Ley Foragorniena Ley de la liga Pokémon Si utiliza un restaurar todo Yo puedo utilizar Dentro del combate Un restaurar todo Así que ahora Trasgo Puedo restaurarlo Y tiene más uno En ataque Paralizado Me cago en su puta calavera Tío Voy a utilizar El restaurar todo ¿Eh? Bueno Espérate 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 Flomer es el que tenía surf ¿Verdad? Vamos con Flomer Estímulo Perfecto Vamos con surf Ahí está A ver lo que le quita A ver lo que le quita A ver lo que le quita Mar de la mitad 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 Ahí está perfecto Matale 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 Muerto ¡Pum! Ahí está Vale, 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 vale Ahora Puedo utilizar el restaurato donde me dé la gana Y cuando me dé la fucking gana, Milotic Milotic, tengo el colmillo rayo Con Trasgo y ahora no me sirve Me cago en la Santa Kona Tengo el pulso hombrío, tengo una cháchara Vamos con... vamos con el pajarito Vamos con el pajarito No puedo perder una vida aquí, eh, como pierdo una vida aquí Ya voy con 5 Pokémon para todo el resto de la Liga Pokémon Y sería jodido, no sería que resto Una vida, sino que sería que ir con 5 Pokémon Para toda la Liga Pokémon de sobra que me falta Y eso sería jodido, eh Vale, eh... Ah, clavo cañón Voy a probar esto, eh Pruebo clavo cañón, hermanos, a ver Uno Dos Tres Ah, tres golpes Muy poco, desenrollar Este es un problema Desenrollar es un puto problema Desenrollar 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 Somnífero, eh Detección, hostia, la detección Mira, antes de que el problema sea más grave Voy a utilizar a redroinar Redroinar Detección Falla La mierda esa y se acabó Desenrollar Me va a quitar bastante, eh Me va a quitar bastante Bastante, bastante menos de lo que esperaba Detección, detección, ahí está Detección para que el desenrollar no me quite mucho El desenrollar era un problema, eh Era un problema jodidamente jordo, eh Pero jordo Somnífero ¡Aaah! ¡Nado, fire! Desenrollar de nuevo Vale, me la juego Somnífero ¡Aaah! ¡Vámonos! Bien redroinar Bien redroinar Golpe cuerpo Golpe cuerpo Golpe cuerpo hasta la muerte, eh Golpe cuerpo Ahí está Míralo, 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 míralo Golpe cuerpo para ti y tu familia, hermano Y ese Milotic se va a ir para, 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 para Nada, para ningún sitio, para ningún sitio, eh Para ningún fucking sitio Pero ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, golpe cuerpo Y ahora ese Milotic Sigue roncando Y se unrionca para el suelo Ahí está ¡Vámonos, chicos! Bien, 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 venga, 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 venga Le quedan tres Le quedan dos, tres No sé cuánto le quedan, chicos No sé cuánto les quedan ¿Cuánto te queda, José Francisco? ¡Mantime! Joder, otro tipo agua volador Aquí trasgo sería clave, eh Sería putamente clave No me rayes Fariz, ¿qué ataques tenías, tío? Me cago en la cola No me he dado cuenta Uy, que he hecho, que he hecho, que he hecho A ver, por aquí Movimientos Auxilio Trampa rocas Cascada Esto es muy poco Muy mal, muy mal, muy mal Vamos con trampa, come la pela, eh Vamos con trampa Es por cuatro, ¿no? Ese Mantine Además, es Mantine Bueno, espérate, que el Mantine es el grande Pensaba que era el pequeño ¡Hostia! Espérate Voy a utilizar restaurar todo aquí, eh Restaurar todo en trasgo Vamos para allá, chicos Vamos para allá Le he intimidado, eh Energy bola me quita mierda Vale, colmillo rayo Ya está, chicos Colmillo rayo ¡Hate, montones! ¡Joder, vente, rápido! ¡Mira, una peanza! ¡Una peanza eléctrica! ¡Golpea a Sebante! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Pum! Ahí está Trasgo Me está sirviendo Trasgo, eh Me está sirviendo Trasgo Lo cual es clave, eh Jodidamente clave esta 1098 puntos de experiencia locales de puta madre Lucario ¡Uf! Lucario Tengo vuelo con Flomer Tengo Eh... Sofoco con JCFGI Tengo también testrazo, pero que no me vale nada Farid También tengo algo Tengo un fuego sagrado con Farid, pero es tipo hielo-tierra Flomer es volador, creo que Flomer será lo mejor, eh O Chachara con Snaisen, pero es tipo siniestro Puede tener alguna taca que tipo lucha y puede joderme JTFGI JTFGI El Sofoco le va a quemar El Sofoco le va a quemar El Sofoco le va a quemar, ¿verdad? ¡Hola, Lucario! ¿Qué tal que me cuentas? Nivel 60 60 Fuego sagrado, perdón Fuego sagrado ¿Qué coño fue...? Persecución, no me rayes, eh Hostia, la persecución es un problema, eh La persecución es un problema, vale Sofoco, mátalo Mátalo, porque si no la persecución La segunda persecución Cuando cambie de pocao me va a golpear muy duro, eh Va, 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 va Mátalo, mátalo, por favor, mátalo Por favor, venga, venga Míralo, 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 míralo ¡Dios, este Gardevoir! ¡Madre mía! ¡Cómo vomita fuego este Gardevoir! ¡Cómo vomita fuego este Gardevoir! ¡Me cago en la cona! JTFGI ¡Es el puto amo! ¡Colega! Ahí está, Mel, teniendo un puto de prensa Lo cual es de puta madre Persian Ah, aquí podría sacar a Castoro Pero no tengo nada de tipo lucha ahora mismo Y eso es un puto problema, eh Trasgo Intimidamos, al menos Intimidamos Superdiente Trueno Me va a quitar mierda Me paraliza Joder, colega El trasgo paralizado, tío Eh... Puño meteoro Copión Cuidado Cuidado, ha fallado El puño meteoro No falla Y está Pra, 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 pra Y... Ese persian al suelo Joder, trasgo, eh Se los está... Se los está zumbando, eh Se los está zumbando Pero sin pensárselo cinco veces, eh Drapion Es hora de probar A Dragonite Es hora de probar la Garra Dragón de Dragonite, eh Hay que ir testeándola Hay que ir probándola Para cuando diga Este Pokémon no sé cómo matarle El ataque más fuerte es Garra Dragón de Dragonite Creo que lo es, eh Creo que lo es No estoy muy seguro Estoy entre la Garra Dragón de Dragonite El testarazo de Inferno Pero creo que la Garra Dragón de Dragonite se la pela, eh Golpe cuerpo De 191 a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uff Bueno, más o menos, más o menos No me ha paralizado lo cual es bueno A ver la Garra Dragón, eh A ver la Garra Dragón Aaaaaah Hostiaaa Aaaaaah Los cuales creo que podría ser interesante utilizar ahora una, eh Ataque X Ojo Ataque X en Flomer Ahí está Nos subimos el ataque Y la siguiente Garra Dragón Y la siguiente Garra Dragón mata a Drapion al 100%, eh Golpe cuerpo No me paraliza lo cual es de madre La Garra Dragón Cuidado que no me paralice Que no me hagas crítico, eh No, 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 no Me paraliza lo más escrito Y la siguiente Garra Dragón Mata a ese Drapion Y ese Drapion se va para el... ¡Suela esta! Bien Bien, chicos Bien, 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 bien Perfecto Primera Parte de la Liga Pokémon pasada Lo cual es de puta madre Minuto 18 de vídeo Chicos Quiero un like porque voy a por la siguiente Voy a por la siguiente en el día de hoy, eh Podría aquí menear y decir no Pero voy a por la siguiente Me la pela Sigue tu camino y vuelve para experimentar toda la fuerza del alto mando Se ríe de mí Yo no me río Voy a curar a prácticamente todos los Pokémon que tengo ahora mismo Ha sido un combate muy serio, eh Combate jodidamente serio Lo cual es genial Vamos para allá, a ver Por aquí no es Foragro Hiperpoción No restaurar Todo, aquí están Trasgo uno Flomer otro Snaysen otro Y, y, y JFFG Hostia, es que... Hostia, eh No tengo tanto restaurar todo, eh Voy a utilizar máximas pociones No tengo tampoco muchas cosillas, eh Aquí, a ver Lo que tengo son hiperpociones, eh Foragro, me cago en la cona Ahí está Vale, creo que todo listo para el siguiente alto mando Perfecto Sí, todo listo Vámonos Chicos, vamos para el siguiente Cada alto mando es más complicado que el anterior Aquí está Koga, eh Gané a tu, a tu hija, eh Gané a tu hija hace poco tiempo Tu hija me dio problemas Creo que mató alguno de mis Pokémon Lo cual me cago en la cona Porque ahora me voy a vengar, eh Soy Koga del alto mando Vivo en las sombras como un ninja de la pradera Te confundiré, te destruiré con mi estilo Puedo confundir o envenenar a mis adversarios Prepárate para ser victor de mis imprevisibles Y elucidantes técnicas Ja, 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 ja La fuerza bruta no lo es todo Contra algunos Pokémon No tengo ya fuerza bruta, hermano Pero voy por allá ¡Cristiano Ronaldo! ¡Contra Fulana! La que quiere ganar este maldito Lo que antes de empezar Ultrason y Ultrona Ahí está ¡Artista Cristiano me saca un Umbreon! Umbreon, Umbreon, Umbreon No está mal No le male Umbreon, eh No es mal Pokémon Umbreon No es mal Pokémon Umbreon Superdiente Hemos intimidado Lo cual es de puta madre El Superdiente le va a quitar la mitad de la vida No tengo nada de tipo Acuaro Se rodea de un manto de agua Y creo que recupera PS Es el hijo de... Estoy pensando, eh Necesito un golpe fuerte Un golpe muy fuerte Voy a meter las trampas rocas Fuego Fatu ¡Hostia! ¡Fuego Fatu es un puto problema, eh! Vendetta Cuidado, eh Se recupera todo el rato, hermanos Esto es un problema, eh El fuego Fatu es un problema Vamos con Snaysen Vendetta no muy eficaz Vale Tengo los restos, eh A ver, la idea, hermanos Es que si me quema El cable... Vamos con Chachara Chachara muerte, eh Chachara Le quita, pero... ¡Ah! ¡Chachara! Se está recuperando un montón de vida, tío Y yo me estoy quemando Me está quemando a todo el equipo, tío Vamos a dormirlo, eh Caramba, no Uf Pues menos mal Pues menos mal Que he cambiado, eh Cuidado, eh Cuidado aquí, chicos Somnífero Vamos ¿Cómo golpeas? Si es que me cago en la cola Colega, ¿cómo golpeaste, tío? Uf 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 A ver, la cosa es que no quiero dejarle en rojo Porque si no voy a utilizar restos a todo Y es una jodienda muy grande Es una jodienda muy grande esto, eh ¿Golpe cuerpo? A ver lo que le quita el golpe cuerpo Es que tiene mucha defensa Y rojo no Pero creo que... Golpe cuerpo ¡Sí! No les matale, 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 muerto ¡Uf! Madre mía A ver, hermanos En mi mente tenía No pudo sacar a ningún Pokémon físico Porque como utilice fuego Fatuo Está completamente cancelado Sabéis que el fuego Fatuo cuando me quema Me baja el ataque a la mitad Lo cual sería un problema Así que estaba acercando a Pokémon que podría atacar Especialmente hablando O sea que... He jugado bien aquí, eh He jugado bien Solo me ha quemado a Farid Que, a ver Farid ha sido el problema Y Snaysen Que me da un poquito igual Son dos Pokémon que están jodidos, eh No he utilizado ningún Restoratodo Lo cual es bueno para mí Pero tampoco... También es malo Porque no puedo utilizar ni a Farid ni a Snaysen ahora mismo A ver, Ductrio Vamos con Flummer Aquí tengo Surf, hermanos Aquí tengo Surf Cuidado con el Ductrio Que es un poquito turrita, eh El Flummer tiene la banda Focus Así que cualquier ataque tipo hielo ¡No me debe de matar! ¡No me debe de matar! ¡Ahí está! Se clava las... 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 Piedras Lo cual no está mal Y vamos con... No, vuelo No, gilipollas He utilizado vuelo Como un retrasado ¿Pudido utilizar Surf? Cago en la madre que me parió Surf Lo hubiese fallado Bote Ahí está el Surf Le mata, le mata, le mata, le mata, le mata, le mata, le mata Crítico ¡Bien Flummer! ¡Qué grande eres, joder! ¡Eres un grande, cojones! Bien Flummer, bien Flummer Mil puntos de experiencia Lo cual es de puti madri Vale, Dito Dito A ver Dito creo que es lo mejor que me podía haber pasado, eh Sinceramente te digo, eh Porque Dito no va a tener transformación Está randomizado, eh Dito si está randomizado, hermanos No puede tener transformación O sea, el ataque El ataque no es transformación lo que tiene A lo mejor tiene otra mierda Pero transformación no tiene, ya te lo digo, eh Ahí está Se clava las piedras Encima le intimido Voy a utilizar Puño Meteoro Ahí está Y no le mata a Lanzarrucas Perfecto, chicos Puño Meteoro Ahí está Puño Meteoro Y ahí está Bien Trasgo Deoxys Buah, Deoxys Ya decía yo, digo Después de la calma viene la tormenta Después de Dito viene Deoxys Ay, la madre que me parió, chicos ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ay, la madre que me parió No puedo intimidar con Trasgo Porque viene aquí Snaysen está quemado Y a mitad de vida Y Snaysen es el único que puede hacer algo Aquí creo que Flomer ¿Os acordáis? Al principio del capítulo Bueno, al principio A mitad de capítulo he dicho Que cualquier Pokémon que pueda tener O sea, necesitaría un Pokémon Que tuviera un ataque muy fuerte Pues ahí está Flomer Con la garra dragón Y creo que es el momento De secar a Flomer Con la garra dragón Así que venga, Flomer Todo tuyo, hermano, eh Todo tuyo, hermano Madre mía Pelea de tú a tú con Deoxys A ver qué Deoxys es Cuidado, eh Porque lo mismo es el Deoxys defensa Y yo me cago en mi puta vida, eh No, es el Deoxys normal, eh Deoxys normal Se clava las piedras Punta y puta agudas, eh Vale Vamos para allá Arriba de dragón Son más rápidos No, humareda Me debe de quitar Jodidamente poco la humareda, eh Ahí está No me quema, loco Ahora es genial Y la garra dragón Le va a golpear Muy duro, ¿verdad, Dragonite? Ahí está Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo 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 What the fuck Le ha matado un golpe No jodas ¿Cómo es posible Que le ha matado un golpe? Estoy flipendo Estoy flipendo Pero flipendo, eh Vale Sharpido Trasgo Trasgo Es siniestro Agua Tengo colmillo rayo Y encima intimido Lo cual es de puti madre Ahí está Las roquitas puntiagudas Míralo como se nota La verdad es que no sé No mucho, eh, sinceramente Retroceso Cuidado, eh No me debe de Me ha quitado bastante, eh Me ha quitado bastante El colmillo rayo Le paraliza y le va a quitar bastante, eh También, eh Ahí está, ahí está Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Pero qué ¡No! Un PS, tío Un PS, tío ¡Oh! ¡Lobo negro! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Hubiese sido un problema, eh Porque iba a utilizar Resturar todo Y Trasgo Se iba a hacer daño Con el siguiente colmillo Eh, rayo Nido King Tipo tierra veneno Flomer tiene surf Y Flomer va a muerte Y Flomer Va A fucking muerte Vamos para allá Va, Dragonite Madre mía Dragonite se la está sacando, eh Se la está sacando Nivel 64, chicos Ya empiezan a estar a mis niveles, eh Ya empiezan a estar a mis niveles Pero es que mañana superan mis niveles, eh Y ahí sí que va a empezar El verdadero puto problema, eh Vamos con surf Ahí está Señuelo Sí, sí, sí Señuelo Perfecto Que tiene malos ataques Por lo que veo Lo cual es genial Lo cual es genial Ahí está el surf, hermanos Vámonos 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 No Todavía no Todavía no, todavía no Tengo complejo de ópera, chicos Está en Venecia Está en Italia Tengo complejo de ópera Perdón, 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 perdón Surf y ya está Surf Hecho Y de hecho, hermanos Vale, ahí está Faris suba el 66 Lo cual es genial Flomer, 1300 puntos de experiencia Y Cristiano Hasta la próxima ¡Ah! ¡Has demostrado tu valor! He demostrado mi valor Y he demostrado que este capítulo Ha sido la puta polla Gran capítulo de vuelta para mí La verdad He empezado un poquito lento Pero, pero Estos dos combates han sido La puta, la puta hostia Vale Lo dejo por aquí Y mañana, mañana continuamos ¡Vale! ¡Puera más, chicos! ¡Hacanlo por aquí! Ya habéis visto Estos nuevos postres que están aquí Gente Eh, fans Que me han mandado Esto La verdad es que son la leche Me cago en la cona Y luego aquí también Hay otro ahí fondo Que pone Folagor Aunque no lo veáis Pone Folagor Vale, me cago en la cona ¡Venga, chicos! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!